Tenemos pensado mañana movilizar al Ministerio de Educación, donde vamos a hacer una permanencia para poder hacer más visible esta situación y explicarle a la gente el porqué del rechazo a este anteproyecto de grilla. Esta situación realmente los pone en pie de guerra, podríamos decir, entre comillas. Bueno, a ver, nosotros lo que estamos queriendo es que el Ministerio escuche a los docentes, o sea, no es mi palabra, es la palabra del docente. El 16 de diciembre los docentes dijeron no a este anteproyecto. O sea, los docentes los que están, no, yo quiero también que quede claro para la sociedad, la grilla es muy importante para nosotros porque es nuestro instrumento para ser calificado, para el ingreso a la docencia, para la permanencia en ella, para los traslados, para los ascensos. Entonces es muy importante el trabajo que debemos hacer con este instrumento. Lo que pasa es que, bueno, quiere ser impuesta de esta manera. El 16 de diciembre los docentes dijeron no de esta manera. Sí, tenemos que ver y trabajar sobre la grilla nueva, pero no de esta manera. Nosotros habíamos planteado, nosotros cuando hablo docente, el colectivo docente en las escuelas, plantea el trabajar en este año 2020 en tres reuniones como mínimos, vinculantes al tratamiento de la grilla y que esté dispuesto ya en el anuario escolar. ¡Gracias!